¡Suscríbete al canal! En Hollow Knight, ¿no? Un momento antes de la batalla final para hacer todo el circuito, ¿de acuerdo? Todo para completarlo, por así decirlo. Pero resulta que no, que me quedé hasta los créditos finales y me saltó la pantalla y fue como, ok, pues no hay nada más. Y nada, entonces pues lo teníamos todo al 100%, todo el Montejoru al 100%, pero bueno, no nos había tampoco dado opción. Y luego lo pensé y dije, bueno, es que después de restaurar todo, o sea, todo nivel, en teoría ya no hay ni bichos a los que abatir ni nada. Entonces pues dije, ok, bueno, pues vamos a rescatar el último archivo, nos teletransportamos desde el Montejoru y ya vamos viendo dónde vamos a ir a parar. Así que nada, en eso estoy, ¿de acuerdo? Así que si estáis listos y preparados, let's do it. Estábamos por aquí y habíamos descubierto que Naru y su padre pues habían pasado por aquí y demás. Y bueno, seguramente aquí encontraremos alguna cosilla más de esto, de nuestra querida mami. Así que vamos con cuidadito. Vale, ok. Muy bien. Esto no es una zona segura, ok. Vale, esto es algo que no podemos, que no podemos hacer nada. Ok, bueno, pues. Vale, creo que aquí, creo que aquí no podemos, no podemos tampoco hacer todo lo que queramos. Así que vamos con cuidadito y buena letra. Oh, wow, 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 wow. Ok. Vale, por aquí no se puede seguir. Uy, ¿esto? Me hace gracia que los golpes de los enemigos sí que, sí que se iluminan, pero yo que se supone que soy Ori, el hijo del, bueno, del árbol, ¿no? Pues no, no, no se nos ilumina nada, ¿sabes? Que es como, ok. Bueno, pues si no nos ilumina nada. Uy, ¿qué es esto? La luz del árbol del espíritu fue un regalo de nuestra especie. Fue dado a Naru, quien se mantuvo a nuestro lado. O sea que esto lo cogió... ¡Oh! ¡Qué magia, ¿no? Y como que se va revelando. Oye, pues qué bien. A ver. Ok. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Bueno, ok. Vamos a repetir. ¡Ay! O sea que esto fue dado... O sea, esto fue dado, eh... Hubo un regalo del árbol del espíritu a Naru. La cosa es, ¿qué demonios hace aquí? ¿Por qué Naru lo ha dejado? No. A ver. Ok. ¡Uy! ¡Ale! La cosa es cómo vamos a llevar esto ahora ¡Oh! ¡Qué mágico, ¿no? ¡Au! ¡No, no, 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 no! Bueno ¡Ay, que no lo puedo soltar! ¡No lo puedo soltar! Bueno, pues nada, nos morimos aquí Bueno, a ver Ok Vale ¡Ay! Vaya por Dios Ok ¡Ay, pom! Vamos a esperar Vamos a ir guardando plataforma por otra plataforma Ahí Ok Esto de que Este tan oscuro No me gusta, ¿eh? ¡Ay, me voy a ir a la de 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 la Ok Y ahora sí La cosa es que ahí abajo Hay uno Y me gustaría poder cogerlo Ay, 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 pom O quizás me espero Y ya lo cojo luego Ya lo cogeré Entiendo que Que ya lo cogeré A ver ¿Qué es esto? Mira Ahí está un arbolito Ay, pero no está No está encendido Ay Vamos a ver Es que quizás tenga que encenderlo Para que todo esto funcione Venga A ver A ver, ¿a dónde me vais a llevar? Wow, 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 wow ¿Qué? ¿Ahora qué? Joder Qué comprometido Ok Ok Uy Adentro Qué mágico Ori, mira Aunque nuestra luz se había debilitado en esa neblina Dispersó la oscuridad que asolaba este lugar Bien Mira, y aquí tenemos a nuestro árbol Eki buscaba a Naru Pero cuando llegó ella Ya no estaba Él era rápido como el viento Y corrió apresurado Pero Rodeado de oscuridad Se perdió Aprendiste a usar deslizar Para Usar la pulsa RB Para deslizarte en la dirección a la que mires Uy, qué bien Oh, fuck Ok Esto ha sido fácil Muy bien Jobar, lo llego a saber Lo llego a saber Y el deslizar lo utilizo Pues mira Donde se tiene que utilizar el deslizar Oh What? Holy crap Tengo que Tengo que hacerlo, ¿no? Wow Ok Bueno, pues ya que estoy Y como esto está Au Fácil Eh Voy a conseguir esto Arboleda perdida Wow 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 A ver Puedo guardarlo aquí Aunque sea Vale Wow Holy crap Eh Voy a venir por aquí Au Ok Muy bien Una célula de habilidad Y hacia abajo Debe de haber algo más Así que vamos a ir Descendiendo por aquí A ver qué encontramos Hmm Au Au Vale Jugar Que está en ambos sentidos Au Cago en la madre Que lo parió Ay Ok Au Vale Oh Aquí hay más estatuas suyas Ah Ay Espérate Uy Joder Esto sí que es Combinar habilidades Y lo demás es tontería Bueno A ver Qué encontramos por aquí Volver aquí detrás Sí que va a ser Un Un reto A ver Uy Ay Vale Vale A ver Uy 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 Ok Vale Vale Nos quedan Seis puntitos En total Au Ok Ok Espérate A ver Porque esto parece que tiene truco Bueno Bueno pues parece que no hay mucho truco No se puede uno agarrar Au Diría que tengo que ir por el otro lado Voy a investigar Vale Vale voy a investigar Ok Holy crap Oh Vale ¿Cómo quieres que Llega ahí arriba What the fuck Holy crap Vale Ay dios ¿Y ahora qué? ¿Qué? 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 Vale Uy Dios mío Wow 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 Okay ¿Y este lugar? ¿Y este lugar? ¿Y por qué? ¿Por qué su padre no quería que se mostrara así? ¡Oh, pues qué penita! A ver... Bueno... Toca bajar... Creo que aquí está la última habilidad. Sol podía arrojar nuestra luz, incluso en la oscuridad podía ver. Vivió en las profundidades de la arboleda y ahora descansa en paz en ella. Esta es la última habilidad. Ganaste ráfaga de luz. Para usar esta habilidad pulsa LB para lanzar una ráfaga de luz. Ok. A ver... Oh, ok. Esto era lo que necesitaba. Este va a ser complicadillo, ¿eh? A ver... Ya está. ¡Fuck yeah! Bueno, y creo que ya con esto podemos... Ah, mira, ya se ha parado esto. Joder, menos mal. Qué angustia más grande. Pues eso, ya creo que con esto podemos conseguir todo el mapa. Así que... Vamos a intentarlo. Ahí. Vale. ¡Fuck yeah! Esa puertecita ya la hemos abierto. ¡Au! Vale. ¡Ale! Otra célula de energía. Vamos a guardar. Y ya de paso nos subimos esta. Llama cargada explosiva. Cuantas más cosillas tengamos, mejor. Vale. Y ya creo que no nos queda nada más por aquí. Salvo retirarnos... ¡Wapale! Vale. Guardamos y seguimos. A ver... ¡Wapapapapá! Ok. ¡Holy crap! Es verdad. Bueno, a ver. A ver si lo conseguimos. ¡Au! Ok. Por arriba... Creo que no hay nada más. Teníamos que ir abajo. ¡Au! Y va bien. Y va bien. ¡Ay, no! Un poquito más aquí abajo. Más abajo. Ya está. ¡Ja, ja! Y ya decía yo, digo... No puedo avanzar por aquí. ¿Cómo lo hago? Y entonces me he acordado de esa habilidad que nos falta. Bueno, guardamos por aquí. Mira. ¡Uppale! ¡Vaya! Muy bien. Y... Ahora vamos aquí. Vale. Mmm... Ok. ¡Ay, no! Pues no sé cómo hacerlo. Pues ya está. Yo me complico sola la vida. A ver. A ver. A ver. Bueno, este no ha sido tan complicado. Supongo que esto está hecho para que lo hagas al principio. Yo como voy al revés que todo el mundo. A ver. Ya está. El tiro más rápido y más fácil de la historia. ¡Uy! Ok. ¡Wow! Ok. ¡Ay, ay, 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 ay! Vale. ¿Qué? Dos. Túneles de raíz en negra. ¡Uy! Pues sí, supongo... ¡Au! Supongo que sí, que... ¡Holy crap! Ok. Usa tal y ráfagas de luz para alcanzar una altura mayor. ¡Oh! Vale. Vale. A ver. Aunque en parte... Si tienes... ¡Uy! Espérate. No, 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 no. Espera. A ver. ¡Ostras! ¡Ostras! Espera. Ah... ¡Jugar! ¡Jugar! Eh... ¿Cómo hago esto? Esto es cuanto menos curioso. Espera. ¡Ostras! A ver. No sé qué es lo que... ¡Ay! Espera. ¡Jugar! ¿Vale? Ok. Vale, por ahí no era Au, 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 au Vale Ok Esto ya, ahora lo entiendo Wow, 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 wow ¿Qué coño has hecho? A ver Ahora Vale Esto ya, ahora lo entiendo un poquito mejor Pues eso, yo creo que esto está hecho Más que nada Para, porque eso está ahí No lo entiendo Ah, pues eso, para Vale Más que nada para el asunto este de De hacerlo, pues eso, al principio, ¿no? Al principio del todo Uy Vale, a ver Esto que abre Abre esa Abre esa, muy bien Y esta no la abre nadie Tengo que deshacerme primero de estos A ver Ok Vale Estoy muy intrigada de por qué se está ahí No sé si es que será un bicho oculto o algo Pero bueno, lo voy a guardar aquí Vale A ver A ver A ver Y ya Y ya pues si muero Pues muero Y ya está Uy Oh, vale Que era así Como lo tenía yo que conseguir Vale, vale, vale Oh Bueno Yo no sé cómo se coge eso Pero Voy a seguir por donde iba Vale Vale, ok Bueno, si es que Igualmente Ya tengo Ya tengo hasta el triple salto y demás Y bueno Es un poco tontería Ahí, espera A ver Vale A ver Wow Ya está Vale Tal cual Y aquí arriba Oh Ah, sí Bueno, aquí arriba Esto es lo de Lo de raíz negra Y bueno Esto como estaba Como estaba aquí sellado Pues no podía Ah Ok Vamos a guardar aquí Antes de continuar Y aquí hay algo importante Este es el padre de Naru Vamos a ir O sea que las Que las estatuas las hizo ella Que penita Aunque ya no están en nuestro bosque No hay tiempo para el duelo Recuerda a aquellos que se fueron Y así vivirán para siempre Bueno Y ya en teoría Ya tendríamos todo Más o menos listo Vale, aquí está Fijaos que cosa más mona Vale Y en verdad Estoy súper intrigada Por esto Es que no sé Quizás es que hay algo más Por aquí Ay, Dios ¿Qué es esto? Vale Vale, vale, vale Pues ¿Cómo es esto? Corre, corre Vale Vale Esto es por si todavía No tenemos el aliento acuático Vamos, vamos, vamos Vamos Ok Muy bien Y ya estamos aquí Vale Vale 88% Túneles de raíz negra Yo creo que todo esto De aquí abajo Ya lo hemos conseguido Y nos faltaría Pues todo el tema De La parte esta oscurita Más Más El hecho de Pues eso De ir Completando todo el mapa Ok Esto ya está restaurado Teníamos que venir por aquí Que ya pues está todo iluminadito Por suerte Así que vamos a irnos deslizando Poquito a poco Vale Ahí Muy bien Vale Nos quedaría esta parte Ok Ay, Dios mío ¿Qué era aquí? Wow 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 Bueno Joder Eso supongo que hubiera sido Mucho más épico Si Lo hubiera hecho Bien O sea En plan corriendo Pero bueno He sido Un poquito Más Lista Y he saltado A tiempo Pero desde luego Esto está hecho Para lo que está hecho Tienes que pasártelo En cuanto lo descubres Ale Cero lo de vida A ver Eso lo desbloqueamos Ok Ok Y bueno ¿Qué nos queda? Aparte de eso ¿Qué nos queda? Ay Ok Ok Pues Ale Ya está Túneles de raíz negra Todo completo Me 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 falta El árbol Guinso Tu 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 Claro hundidos, mira, Valle del Viento esto es lo que más me falta Valle del Viento y poco más o sea, ya está o sea, me falta eso y ya está si es que no tengo tampoco mucho más pues nada, voy a ir a ver el árbol guinso y yo creo que una vez ya consigamos todo el mapa yo creo que lo podríamos ir dejando porque bueno, es que ya hemos visto el final, me sabe súper mal porque lo estoy haciendo todo como después de la historia, pero bueno no puedo creer que esté haciendo esto dos veces ay, espera ¿dónde va esto? ya está, era esto qué tontería más grande a ver bueno, pues nos vamos esto estaba desde luego hecho para cuando justamente terminas ya de de aprender a nadar con toda la agonía ¿no? con toda la agonía de, ay Dios ay Dios vale ay, uy, uy, uy a ver wow pues va a ser que no yo ya tengo mis habilidades ale pura energía ya las tenemos todas ahora solo faltaría volver vale 98% tenemos que hacer esto de acuerdo y luego esto de aquí arriba y ya en teoría lo tendríamos todo completo uy, uy vaya por Dios falla vale abrimos eso y ale ay, bueno chicos pues esto es el último vídeo algunos me dijisteis que la serie se me iba a alargar unos 30 episodios o así pero ni tan lejos es un videojuego bastante cortito ok vale vale uopale y ya esta sería la última ahí espera vale ya está ¿no? sí pues ya estaría chicos ya lo tenemos todo al 100% vaya y bueno no, no no hay mucho más no hay mucho más esto es todo vamos otra vez de por culo no, Dios mío no vuelvo a pasar por ahí ni muerta en fin pues nada al final pues eso se nos ha quedado un gameplay bastante no sé cortito es como una de mis aventuras gráficas menor de 20 episodios pero bueno chicos eso ha sido todo no creo que vaya a jugar a Ori 2 no sé no, de momento me quedo con la experiencia de esta primera parte ¿de acuerdo? así que nada lo despedimos por el momento os recuerdo que si os gusta mi contenido podéis echarme una mano haciendo una donación por Pipalocoff una donación puntual o si ya queréis ayudarme un poquillo más regularmente tenéis Patreon para haceros mecenas por un eurillo al mes así que nada abajo en la descripción tenéis todos los enlaces junto con los de Amazon Evox Redbubble Twitter en fin ahora solo me queda daros las gracias por pasaros por esta serie Ori and the Blind Forest recomendadísima que espero compartáis por redes sociales y por supuesto le deis al like si lo habéis disfrutado pero tanto si es así como si no yo os deseo paz y amor y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!